Cuán grande amor el de la cruz que mi Salvador Mis pecados con su sangre lavó, su gracia me salvó Cuán grande amor el de la cruz que mi Salvador Mis pecados con su sangre lavó, su gracia me salvó Tan sublime es, no lo puedo comprender Tan profunda luz brilló Por su gracia sé que era esclavo y ahora soy libre, libre Bendito es aquel que por mi murió Bendito es el Rey, nuestro Salvador Era ciego y ahora puedo ver Vida dio a mi ser Mis coronas hoy rindo a los pies En nuestro eterno pie Tan sublime es, no lo puedo comprender Tan profunda luz brilló Por su gracia sé que era esclavo y ahora soy libre, libre Bendito es el Rey, bendito es el Rey, nuestro Salvador Bendito es el Rey, bendito es el Rey, nuestro Salvador Bendito es aquel que por mí murió, bendito es el Rey, nuestro trabajo. Bendito es aquel que por mí murió, bendito es el Rey, nuestro trabajo.